...de recorrerla. En este caso, la inauguración oficial estuvo encabezada tanto por el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y también el ministro del Interior, Miguel Acevedo. Compartamos. Ya abriendo su puerta a esta nueva edición de la EPO del Interior, supera todas las expectativas que teníamos. Año a año vemos cómo crece, cómo mejora las 93 comunas, la totalidad de los municipios del interior, y ahora, bueno, a traer su cultura, su arte, su trabajo, lo que producen, y también para que todos los tucumanos y todos los que nos visitan puedan venir a recorrer el interior profundo de Tucumán. Disfrutando esta séptima exposición del interior de la provincia, con el doctor Juan Manzur estamos muy agradecidos, primero, de la participación, porque tenemos asistencia perfecta, la totalidad de los municipios del interior y las comunas están presentes. Y segundo, ese esfuerzo que hicieron para llegar a San Miguel de Tucumán y exponer durante todo un fin de semana lo que ellos producen en cada uno de los lugares que viven. Así que muchas felicitaciones y agradecimiento a los que hoy se llegaron a esta séptima exposición del interior de la provincia. Agradecerle a Juan Manzur y a Osvaldo Jardos la posibilidad que dieron al interior de hacer este tipo de muestras. Acá está por encima de todo, de cualquier bandería política, de cualquier interna o discrepancia que hayamos tenido, primero está Tucumán. Está todo Tucumán reunido en cada una de las ediciones en un predio de 4 hectáreas, 4 hectáreas y medio. Y esa es la forma en que vamos a salir adelante, trabajando todos juntos. Acá está el Tucumán productivo, el Tucumán que queremos para nuestro futuro. Es una experiencia que lleva 7 años, que empezó modestamente en una plaza de San Miguel de Tucumán y se ha transformado en un evento muy grande. Este es el modelo de país que representa el peronismo, que es el modelo de la producción y del desarrollo para todos los argentinos. Hoy la Expo Interior es un hecho concreto que hace el gobierno de la provincia de Tucumán invitar a los tucumanos a la Expo Interior, la entrada es gratuita. Hoy los municipios y las comunas están en servicio del pueblo tucumano. Agradecerle, obviamente. A todo entonces lo que se vivió anoche en la Expo Interior, reiteramos a visitarlas todos, a recorrer con la familia, porque hay para hacer de todo y en familia y con amigos, por supuesto. También tenemos esta recomendación de...